La comunidad loquendera es y ha sido una de las más destacadas en estos últimos tiempos, y sin duda, es parte fundamental del YouTube hispanohablante. Sin embargo, la historia no empieza aquí. Formada hace más de 30 años, la empresa Locuendo desarrolla voces sintéticas con alto nivel de inteligibilidad. Recurrían a un método novedoso, la pregrabación de voces humanas y no sonidos hechos por computadora, como lo hacían otros. Sin embargo, faltaría bastante tiempo para que pueda ser accesible al público, además de lograr un éxito que ningún miembro de la empresa habría imaginado. El año 2002, Locuendo lanza su primer paquete de voces en español. Carmen, Jorge y Juan, iniciarían una revolución virtuosocial. Pero esta no iniciaba con solo su aparición. Aunque el paquete era muy costoso, los interesados en estos artificios se las ingeniaron para que pueda ser accesible. Y así en el 2004, las voces de Locuendo son craqueadas y distribuidas por internet de forma gratuita. Fue en este mismo año que es grabado un trabajo universitario con la voz de Jordi. Después del audio de Paco Riviere, aparecen algunas referencias de audiolibros narrados por Jorge y Carmen. Hasta ahí, el programa había sido utilizado con fines educativos. La naturalidad de las voces hace que sean altamente recomendados en foros y blogs. El sitio oficial incluso ofrece una versión de prueba, con la cual muchos usuarios se inician como locenderos. Es aquí donde aparece el primer locendero propiamente hecho. Aunque sube el primer video de este tipo a YouTube, su carrera inicia en MySpace el 1 de enero del 2006, y es muy probable que también haya realizado otros pequeños trabajos antes de esa fecha. El 22 de mayo del 2006, el mismo usuario de MySpace, Raúl Pérez, sube a su canal de YouTube, el primer video locuendo, el cual se puede visualizar hasta hoy. Es así como comienza la historia locendera, los sucesos descritos aquí, son considerados como la etapa prelocendera, que abarca desde la publicación de las voces españolas, hasta el primer video de Fingats.